Ladies and gentlemen, this is The Fish Show. Wimix, Spanish verse. O to some mujeres. Salda aquí, na' bella. A ti, mami. Oh, oh, mami, por ti yo me muero. Y me desespero. Si yo no te tengo a mi lado, yo no puedo. Tanto sufrimiento en las noches, yo no duermo. Ya no me contesto ni no me sabía yo en texto. Vivo en los recuerdos de momentos buenos El pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, de matar el sueño Me conformo con un beso por teléfono Un beso por el cielo y por el teléfono Yo, this is the remix, Kaizo, me siento solo Yeah, mi favorita shorty, la más que me hace falta The more I speak about you, the more I really want you Feels good when I'm with you in my imaginación Everything's still the same, pero no te tengo a mi lado So I can feel a kiss, ni sentir un abrazo But I know she's feeling for me Como yo me desespero por ti Tírame un beso por el cielo Oh mami, impuente yo me muero y me desespero Si yo no te tengo a mi lado yo no puedo Tanto sufrimiento en la noche y yo no duermo Ya no me contento ni los mensajes detecto Vivo en los recuerdos de momentos buenos El pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, de matar el sueño Me conformo con un beso por teléfono Por teléfono y por el teléfono Un beso por teléfono y por el teléfono Me siento solo Baby, I know that you like me You're my future wifey Soza boy, tell him, yeah, you can be my bunny I can be your client, you can be my wife Text me, call me, I need you in my life Yeah, all that, every day I need ya And every time I see ya My feelings get deeper I miss ya, I miss ya I really wanna kiss ya But I can't Si, 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 si Si, 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 si Yo no te tengo pa' mi lado, yo no puedo Tanto sufrimiento en las noches y yo no duermo Ya no me conté miyo mensajes detecto Vivo en los recuerdos de momentos buenos El pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, de matar el sueño Me conformo con un beso por teléfono Por teléfono y por el teléfono Un beso por el centro y por el teléfono Me siento solo, me siento solo Me siento solo, me siento solo